¡Salud, Papá Pitufo! ¿Entonces? Ah, sí. Vinimos a preguntarle si... ¡Ah, ya están de regreso! Papá Pitufo, Maladín sigue robando y pitufando. Varias veces intentamos pitufarle la flauta, pero no se pudo pitufar. Pitúfense otra vez y no lo pitufen de vista. Estábamos diciendo... ...que vinimos a preguntarle si se puede... ...si se puede hacer parar los efectos de la flauta de seis agujeros. No se puede, no. Lo que podríamos hacer es fabricar otra flauta para que puedan luchar en igualdad de condiciones. ¡Oh, sí, sí! ¡Es una excelente idea! ¡Sí, sí, sí! ¡Pitufos! ¡Vamos a pitufar otra flauta! ¡Sí! ¿Qué les parece si después pitufamos una fiestecita? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Vamos a mirar! ¡Pictufo, Maladín! ¡Pictufo, Maladín! ¡Pictufo, Maladín! ¡A trabajar! ¡No, esperen, esperen! ¡Pituven allá arriba! ¡No, esperen!